Vamos a ver esta canción, la tengo botada por ahí, por ahí viene en salsa también, así es que vamos a intentar, vamos a intentar hacer este tema, Danielito le he inventado una introducción a ver cómo le queda, si no queda pues, si no está bien, pero analicen la idea de cómo va a ir, ¿verdad? Así que, vamos a ver, ahí va Carlitos, Allá Carlitos Flores, saludito, hombre arreglista, buenísimo, está arreglando esta canción, pero lo está poniendo picuki, vamos, a ver Daniel si te acuerdas de la intro. Esta guitarra me acompaña noche y día, en los momentos de tristeza y de agonía. Esta guitarra es mi hermana, es mi amiga, y con su trino me da esperanza, me da alegría. Con mi guitarra he mitigado mis horas tristes, tantos recuerdos inolvidables de nuestro amor. Fue aquella tarde en mi agonía, te vi partir, llevando consigo algo que es mío, mío, muy mío, esperando que vuelvas aquí conmigo, conmigo otra vez. Con mi guitarra he mitigado mis horas tristes, tantos recuerdos inolvidables de nuestro amor. Tantos recuerdos inolvidables de nuestro amor. Fue aquella tarde en mi agonía, fue aquella tarde en mi agonía, te vi partir, llevando contigo algo que es mío, mío, muy mío, esperando que vuelvas aquí conmigo, conmigo otra vez. ¡Ahora sí, más o menos! Bueno, segunda pasada, ahí está bien. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Danielito que está más o menos ahí ya entrando en la música trío, complaciendo aquí, mi gusto, complaciendo la música de trío. Quiero quisiera que él llegara, si fuera un bolerista bueno, aunque él es rock and rollero y de todo. Así que un saludito pues a todos y gracias por el apoyo. Que estén muy bien. Adiós. 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 Adiós.